Música Vela al viento en el desierto el sentido de una canción Y un jinete sin aliento va como una exhalación Capitán de las legiones que dejó su batallón Y por un querer moruno va a jugarse el corazón Morad y Alcázar aquí vi, yo me rindo a tu querer En tus ojos yo me vi, yo me muero de sed No le temo a las murallas ni a las flechas diálicas Por mirarme en tu mirada negra como el alquitán Antes de vivir sin ti Que no tengas salvación Morad y Alcázar aquí vi Música Al llegar a la muralla el día dio la voz Y cuarenta flechas negras fueron a su corazón Música Al pie de los parmerales lo enterró su batallón Y en las noches del desierto en el viento va a su amor Música Morad y Alcázar aquí vi Yo me rindo a tu querer En tus ojos yo me vi Y ahora me muero de sed No le temo a las murallas ni a las flechas diálicas Por mirarme en tu mirada negra como el alquitán Antes de vivir sin ti Que no tengas salvación Morad y Alcázar aquí vi 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 Música 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 Gracias por ver el video